Hola, para mí es muy lindo saludarte hoy, esperando que estés bien con tu familia, que estén felices y poder charlar contigo, poder conversar de algo que es muy especial para mí. Me encanta pensar que Dios a cada uno nos dio regalos especiales. Cada uno de nosotros es distinto, es maravilloso y eso es porque Dios se preocupó de poner dones especiales en cada uno de nosotros. Pero quiero hoy empezar con algunas adivinanzas. ¿Estás listo? ¿Vamos a jugar? A ver, quiero que pienses qué niño es el que está representado a través de estas cosas que yo voy a mostrar. Lo primero que voy a mostrar, primeramente lo voy a hacer que lo escuches. Tú no lo ves. ¿Pero escuchas este ruidito? ¿Qué crees que es? ¿Estás listo para ver? ¿Qué tengo aquí en mi mano? Una, dos, tres, cuatro, cinco piedritas. Estas piedritas no son exactamente lisitas como las usó el niño de la historia en la que yo estoy pensando. Pero a mí me hacen pensar en un niño muy especial, un niño valiente, capaz que ya era un jovencito. Pero aunque no era muy fuerte, estuvo dispuesto a pelear contra un gigante. ¿Quién era ese niño? ¿Te acuerdas? Era David. Muy bien. Otra adivinanza. A ver, a ver, a ver. Estoy pensando en un niño que llevó algo especial. Caminando, quizá adentro tenía algo. ¿Te acuerdas qué había adentro? Y cuando llegó a un lugar, por más que tenía mucha hambre, no se tentó de comerse solito esa merienda, sino que la compartió con un montón de personas. Porque primero, se la entregó a un discípulo de Jesús y Jesús la convirtió en comida para muchos. ¿Te acuerdas? No sabemos cómo se llamaba ese niño, pero sí sabemos que lo que él tenía en su mano en ese momento hizo algo maravilloso para un montón de personas. Y a ver, esta es más difícil. Esto es un pañito para limpiar. A ver, si yo limpio aquí la cámara, ¿eh? Este paño para limpiar, ¿en quién te hace pensar? Puede haber más de un ejemplo, pero yo estoy pensando en una niña que estuvo en su casa feliz y una mañana fue llevada a un lugar que ella no conocía y al que no quería ir. Y cuando estuvo allí, en ese lugar, lo que tenía era un paño de limpieza, una escoba y elementos para hacer que su trabajo fuera tan bueno que sus dueños, como le decían ellos, prestaran atención y quisieran ver quién era ella. Quizá también tenía una sonrisa y en su momento tuvo un buen consejo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Quién es? La niña cautiva. A veces en nuestras lecciones las llamamos la pequeña criada. ¿Te acuerdas? ¡Qué lindo! Estas pequeñas cosas. Acá tengo de vuelta las piedritas, el pañito de limpieza y esa canastita cargada con una meriendita. Esas pequeñas cosas que esos niños pusieron en manos de Dios, fueron hechas algo maravilloso para muchas personas. Y sabes, nosotros hoy no tenemos tal vez algunas de estas cosas, o sí, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos y dones especiales. Vamos a leer en la Biblia. Yo tengo aquí abierta mi Biblia, tengo marcada en Primera de Corintios 12, y es un capítulo hermoso que dice en la parte de arriba, dones espirituales. Regalos que Dios nos dio, y en el versículo 4 dice algo precioso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. ¿Qué significa esto? ¿Todos tenemos los mismos dones? ¡No! ¡Qué aburrido sería! Imagínate si todos nosotros solamente supiéramos dibujar bien, pero nadie supiera cantar o supiera hacer otras cosas. ¡Qué lindo que haya diversidad de dones! Pero el espíritu es el mismo. Y el 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y mira lo que dice. Algunos le dio palabra de sabiduría. ¿Eres bueno para dar consejos? ¡Guau! ¡Eso es un gran don! A otro, palabra de ciencia. Capaz que eres muy inteligente y estás listo para compartir los descubrimientos de la ciencia y cómo esos descubrimientos manifiestan el poder de Dios. A otro, fe. Hay personas que uno sabe que cuando oran, uno sabe que Dios las va a escuchar porque parece que tienen una fe mayor que el resto. Es un don. Y a otro, dones de sanidades. Quién sabe, quizá tú te estés preparando para ser un gran médico o una abnegada enfermera. A otro, el hacer milagros. ¡Guau! A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. Diversos géneros de lengua. Interpretación de lenguas. Pero, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. ¡Qué hermoso saber que Dios a cada uno de nosotros nos dio dones! Y no solo eso, sino que Él ha prometido que esos dones pueden crecer. Crecer y ser más dones si los usamos sabiamente. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Ve lo que tengo aquí. Esta es una de mis imágenes preferidas. Están las bellas historias. Aquí vemos a Jesús buscando a la ovejita perdida. El pintor que hizo, esto es uno de mis favoritos, es un pintor cristiano llamado Harry Anderson. Yo me imagino, imagínate que Harry estuviera, hubiera estado en su iglesia y el único don que hubiera sido valorado hubiera sido el don de limpiar la iglesia. Y nadie hubiera valorado el don de la pintura que claramente Harry muestra aquí en este maravilloso retrato de Jesús. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si él no hubiera valorado su don, si él hubiera dicho, yo quiero tener otro don. ¿Sabes? Dios a cada uno de nosotros nos dio dones diferentes. Y nuestro deber es apreciar esos dones y desarrollarlos. Harry luego tomó clases y fue practicando y cada vez más desarrollaba el don que Dios le había dado. Y aquí tengo otra cosa para mostrarte. Un libro. Sally Pearson Dillon escribió un montón de libros. ¿Qué hubiera pasado si Sally hubiera dicho, ay, no me interesa? No, yo solamente quiero poder cantar. Y no hubiera valorado el don de la escritura que Dios le había regalado. Tal vez no tendríamos un montón de libros maravillosos que ella escribió. Y así pasa con cada uno de los dones. Cada don es especial. Cada don es apreciado. Y hoy Dios te dice a ti, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuál es el don que yo te di? Quizá tu don sea dar consejos. Quizá tu don sea ser muy sabio en la ciencia. Y poder ayudar a otros a pensar y a creer que Dios es un Dios creador. Y mostrarles eso con las evidencias de la ciencia. Quizá tú también, como Sally, un día escribas libros. Puedes empezar ahora escribiendo hermosas poesías. Escribiendo historias que inspiran a otros. Quizá tu don, como el de Harry y el de tantos otros pintores que están aquí, es hacer maravillosos retratos. Mira este, por ejemplo. ¡Qué hermoso! Yo no tengo ese don, pero tengo otros. Cada uno de nosotros con sus dones. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Lo voy a buscar porque es algo que el apóstol Pablo le dio como consejo a alguien que recién empezaba y era muy jovencito. En la primera epístola a Timoteo, Pablo le dice esto. Ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, no digas, ah, pero yo solo tengo 5, 4, 10, 9, 8 años. No importa cuántos años tienes. Dios te ha equipado con maravillosos dones que usar para su servicio. Y está en tus manos poder usar esos dones. Para que cuando Dios te diga, ¿qué tienes en tus manos que puedes ofrendar? Tú puedas entregar esos dones y esos dones puedan crecer y multiplicarse y bendecir a muchos. ¿Sabes? El don que Dios nos dio a mis hijitas y a mí que vamos a compartir esta tarde contigo es el don de cantar. También tenemos otros dones, pero hoy dijimos, ¡Qué momento especial para compartir con ustedes las alabanzas a nuestro Dios a través de la música! Así que hoy vamos a poner ese don en manos de Dios, esperando que nuestro canto pueda tocar tu corazón. Pero recuerda, sea cual fuere tu don, ponlo en las manos de Dios y dile, ¡Aquí estoy, Señor! Que nadie ponga en poco y ponga ahí abajo tu juventud. Sé ejemplo para todos con los dones que Dios te dio. Un abrazo muy fuerte. Espero que disfrutes del don que Emily, Melissa y yo hemos puesto al servicio de Dios a través de la música. Y te animamos a que tú también lo hagas con tus dones.